Luisa Fernanda Aguilera es una mujer de 24 años de edad. Hace cuatro le diagnosticaron leucemia y una semana atrás el médico le ordenó quimioterapia intrahospitalaria de inmediato. Ocho días después sigue en su casa esperando que su EPS Comeba se la autorice. Ellos no me pudieron recibir porque lastimosamente no contaban con convenios con Comeba por problemas administrativos. La necesidad obligó a Luisa a solicitar su traslado en redes sociales y aunque el propio ministro de salud le respondió, la mujer continúa en casa. Y hasta el día de ayer pudieron darme una respuesta que ya tienen todo el convenio con la clínica San Diego CIOSAT, pero el problema es que no hay disponibilidad de camas. Y exige sus derechos como paciente. Les pido que por favor cumplan con mi tratamiento. Mensualmente yo pago una cuota en el convenio que se hizo con ustedes y ustedes no están respondiendo dándome un tratamiento de manera oportuna. Según ella en su EPS le informaron que le reembolsarían el dinero que gastó para comprar una medicina para mermar el dolor. Ahora esta misma le dice que el medicamento no hace parte del post. M거za no es de méTA. MPE. MPE. MPA. Memensity. MPE.